Bueno, como estamos en época de cambio, y mucho cambio, les traigo este cover de Todo Cambia y nada, decirles que no le tengan miedo al cambio, que se vienen cosas muy bonitas. Va para allá. Todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el fino más brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia, cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente, lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, y así como todo cambia, en esta tierra lejana. Vamos, cambia, todo cambia, 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 todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Bueno, a ver cómo salió.